El texto consiste en una entrevista entre Lex Friedman y Sam Altman, CEO de OpenEye, donde discuten una variedad de temas relacionados con la inteligencia artificial, IE, inteligencia artificial general, la estructura y desafíos de OpenEye, y las implicaciones futuras del desarrollo de IE avanzada. Altman sugiere que la computación será la moneda del futuro y señala que el desarrollo de IE equivale a una lucha por el poder. Hablan sobre la capacidad futura de los sistemas de IE para cambiar el mundo y enfatizan que la creación de IE debe ser abordada con precaución debido a su potencial para otorgar un inmenso poder. Altman aborda las controversias de la Junta de OpenEye reflejando sobre las dinámicas internas y el estrés involucrado. Subraya la importancia de crear estructuras organizacionales resilientes y admite que se ha vuelto más cauteloso respecto a la confianza después de eventos traumáticos. Discutieron las capacidades actuales y limitaciones del modelo GPT-4 y expresaron expectativas para mejoras continuas en futuros modelos de IE. Tocan temas éticos, como el uso justo de derechos de autor para entrenar modelos de IE y cómo los artistas deben recibir compensación si sus obras se utilizan para desarrollar IE. Altman también reflexiona sobre la importancia de no dejar que cualquier individuo tenga un control total sobre OpenEye o IE y expresa cierta preocupación por la teatralidad potencialmente negativa de los riesgos de IE que podrían captar una atención global desmesurada. La relación con otros jugadores en el espacio de IE como Meta y Elon Musk se explora, con Altman defendiendo la necesidad de competencia entre empresas para avanzar en el estado del arte de la tecnología, pero expresando lamentos por la manera en que se percibe que la competencia podría afectar la colaboración, especialmente en temas de seguridad y regulación. Finalmente, Altman considera la posibilidad de que en el futuro desarrollemos sistemas que aumenten significativamente la tasa de descubrimientos científicos, lo cual considera un indicador de que hemos alcanzado AGI.